Hey que más gente, bienvenidos a este video, yo soy Pachín y hoy te quiero mostrar Hey que tal, como están, bienvenidos Hey que más gente, bienvenidos a este video, yo soy Pachín Y hoy te quiero mostrar una aplicación para acceder directamente a tus aplicaciones Estando en cualquier aplicación abierta, con un simple gesto puedes acceder a ella sin ningún problema La aplicación se llama NavigationLayer y que la puedes descargar desde la descripción del video Ahí está en link para que lo puedas descargar Es para usuarios que no sean root y también para usuarios que son root Porque hay gestos de que son especiales para teléfonos que están rooteados Una vez que tengan instalado la aplicación NavigationLayer Pues desde aquí quizá te aparezca en rojo, le pinchas una vez y te aparecerá en verde y así estará activado Este es para mostrarte notificaciones Ok, de que está activo NavigationLayer Y aquí lo puedes configurar para que arranque desde el inicio apenas enciendes el teléfono Y aquí viene la parte importante, esta parte de aquí Que es la barra de acceso directo Hay una barra aquí, otra barra aquí y otra barra aquí Cada barra trabaja con gestos distintos Así que vamos a ver como es que funciona este NavigationLayer Como pueden ver esta parte de aquí yo la he configurado para que funcione solo en esa parte Y no me abarque toda la pantalla Ok Entonces yo lo puedo ajustar a esta de esa altura O también lo puedo ajustar a esa de altura Como yo lo vea más cómodo para mí Porque es verdad cuando estás en tu pantalla principal Y quieres ir por las diferentes páginas de tu teléfono Pues haces este gesto, verdad Y que tal si una equivocación pasas justo por la NavigationLayer Por esta barra y te abre otra aplicación que no quieres O sea, quizás sea algo molesto y es por eso es que lo pongo en esta altura Y luego abajo también está la barra Donde puedes ajustarlo el tamaño De la barra que quieres que ocupe Esto funciona con dos gestos y arriba y abajo Bien, entonces cuando ya lo tengas configurado vas atrás Y con esto si quieres lo puedes ocultar la barra de gestos para que no te moleste Pero igual seguirá funcionando Ok, por ejemplo yo ya tengo configurado así Hacia la derecha que me abre una aplicación Igual va a seguir funcionando Y luego aquí puedes ajustar si quieres deshabilitar alguna barra Por ejemplo la barra de la izquierda La barra de la derecha O la barra inferior Luego vamos a ver la edición de cada barra Que aplicaciones quiero que me abra con cada gesto que haga en la pantalla del teléfono Vamos a edición layer Y pues Desde aquí ya te aparece Por ejemplo acciones barra derecha Acciones barra izquierda Y acciones barra inferior Ok Deslizar hacia arriba Me va a abrir Blogger Deslizar hacia abajo Me va a llevar a la pantalla principal Hacia la izquierda me va a llevar a mi Gmail Y una pulsación larga Me va a llevar al WhatsApp Dos toques En la parte de la barra derecha Con dos toques Se va a bloquear la pantalla Pero ahí especifica que tienes que hacer Usuario root Pero No pasa nada Porque bloquear la pantalla Lo puedes hacer desde el botón de bloqueo Así que Yo Lo que más He visto Que Es más interesante Pues son Abrir las aplicaciones Que bloqueara el teléfono Igual puedes hacer con la barra de la izquierda Arriba una aplicación Analytics Hacia abajo Perdón Antutu Benchmark Y luego hacia la derecha Facebook Una pulsación larga Abrir aplicaciones recientes Y doble toque Abrir el Zoom Hold Igual aquí Lo puedes cambiar Igual aquí Puedes cambiar la aplicación que tú quieras Igual como con todas Igual La acción es de la barra inferior Puedes Cambiarlo El gesto Indicando una aplicación Específica Y bien Cuando hayas terminado Pues vas hacia atrás Y ya queda funcionando Tu teléfono Con los gestos Por ejemplo Yo había puesto aquí Si mantengo presionado Me aparecen las Las últimas aplicaciones Que he ingresado Si hago El gesto Debajo Hacia arriba Pues me abrirá El TT Pod El TT Pod Es un reproductor de música Y así Este en la pantalla Que esté Por ejemplo Voy a entrar A segunda mano Y estando aquí Si me ocurre Yo que sé Ver las aplicaciones recientes Pues mantengo presionado Y me abre directamente Aplicaciones recientes O si estoy aquí Uy Y digo Quiero abrir Mi reproductor de música TT Pod Entonces desde abajo Hago este gesto Y ingreso directamente A la aplicación Sé que es un poco incómodo En cuanto a la barra inferior Cuando estás por ejemplo Whatsappiando O escribiendo algo Y quizá en la barra de espacio No te deje Por el layer Que está ahí En la barra inferior Te recomiendo que Lo desactives O que Diminuyas el tamaño Del Layer Por ejemplo Vamos a ver aquí Inición Layer Y aquí puedes ajustar El tamaño que quieres que ocupe Si lo pones ahí Justo justo Puede Que te vaya Bien Es cosa que Vayas probando tú O si quieres Lo desactivas Desde Habilitar Barra inferior Lo desactivas Y ya no te funciona Es como tú quieras Ok Si te ha gustado este video No te olvides De apoyarme Dándole Al botón me gusta Si es que recién Ves mis videos Suscríbete a mi canal Así podrás También ver Más videos Acerca de Personalizar tu teléfono Android También te animo A que visites Mi página web Pachin Con doble n Punto com Y allí También publico Algunas Aplicaciones Para tu teléfono Android Que a veces No suelo Hacer videos Pero que También son Importantes Para tu teléfono Ok Y esto es todo Y nos vemos En un próximo Video tutorial No suelo No suelo No suelo No suelo Gracias.